Voy a grabar de nuevo La República en Griego Antiguo, registrando cada vez uno de los libros completos para no tener los problemas con que me he encontrado en el archivo anterior, en donde paraba de manera caprichosa y después tenía problemas de compatibilizar los archivos. ¿Listo? Entonces la voy a leer a partir de la página de remacle.org y listo. Llemen un muy caigetón, jepicorión, pompedes, jedoxen, inay. Un mento y jetón e paineto prepeín en hoitraikes, jepenpón. Proceuxamen hoy de caig teoresantes, jepenmen, prosto, astú. Catidón un polotenge más oica de jormemenús, polemarcos, joquepalú. Jepenleuse, dramontatón paida, perimenai, jepenleuse ahí. Caimú, jopisten, jopais, labómenos tujimatíú, que le huehu más, epe, polemarcos, perimenai. Caighe gómetes trapente, caigheromen, jopú, autos eie, utos, epe, jopisten, proserketai. Jala, perimenete, jala, perimenumen, e dos jo glaucón. Caigoligo y justelon, jote polemarcos, jeque, caigadei matos. Jotú glauconos, jadel, posca, iniquératos, joniquiu, caigaloi, tines, jos, apotes, pompes. Jo un polemarcos, epe. O, Sócrates, docete moi prosastú, jormestai, jos, apiontes. Ugar, cacos, doxas, deis, hendego. Joraís un, jemas, epe, o, soy, esmen. Posgar, u. E toinun tuton, epe, kreitus geneste, jemenet autú. Ukun, jendego, etien leipetai, toen peizomen jumas, jos, crejemas, japiei nai. Ecai, dunaist an, jedos, peizai, me, jakuontas. Udamos, jepeo glaucón, jos toinun, me, jacusomenon, uto, dianoiste. Kai, joadei mantos, jarage, e dos, ut iste, joti lampas estai, pros esperan, apjiponteite hoi. Apjipon, jendego, kai non getuto. Lampadía, xe contes, diado, xusin, xalelois, xamilomenoi, tois xipois. E poslegeis? Utos, epe, jo, polemarcos. Kai, prosge, pannukida poiesusin, gen acción te asastai. Hexanas te someta, garmeta, todeipnon, kai ten pannukida te asometa. Kai, suno e someta, te poloisto neon autotica y dialix someta. Ala meneti, kai mehalos poieti. Kai, jo glaucón, eoiken, epe, meneteon inai. Hal gedo, kai, jendego, uto crepo yein. E men un oikade estu polemarcu, kai luciante autotica telabomen kai eutudemon. Tustu polemarcu, jadelpus, kai dekai trasumakonton kalkedonion kai karmantidenton payanía kai kleitopontaton hariston numu. Endendon kai jo pater, hotu polemarcu kepalos. Kai mala presbuteis moi jedoxen inai, diakronugar kai georake auton, kate esto de este panomenos epitinosplos kepalaiute kai diplu. Tetukos garen jentun kanen entea ulei, hekates dometa un par auton, hekento garg di proi, tines autotica kloi. Eutus un meidon jo kepaloses pasdetok te kai eipen. O, Sócrates, ude tamizdeis jemin katabainon estompera ya. Krenmentoi, jemen gargego etiendunamei, jeturra y dios pore huestai prosto astu, ude nase jedei deuroienai, al jemei san para se eimen. Nunde se crepuk noteron deuroienai? Jos eu isti hoti gemoige, os on jai jalaí, jai katatozo ma jedonai japo marainontai, tos uton auksontai, jai peritus logus epitumiai tecai jedonai. Me un jalos poie, alatoide te tois neaniscois sunistikai deuro par gemas poita, jos para pilus tecai panu oikeius. Kaimen jendego oke pale, cairoge diaregomenos toise espodera presbutais. Doke igar moi, krenai para auton puntanestai, jos pertina jodon proelelu toton, en kai gemas isos deesei pore huestai, poe atisestin, trakeia kai calepé, ge raidia kai euporos. Kaide kaisu, jedeo san putoimen, jotizoi painetaitutu, epide entauta jede, jetes helikias jode epigeraos udoi, pasin inai hoipoyetai, poteron karepontu biu, e pos su autu hexagenleis. Ego soi, epi, netondia jero o Sócrates, oionge moi painetai, pola kisgarzun el cometa, tines estautón para presiangeli kiange contes, de azoizdontes tempalayan para oimian. Hoion pleisto igemon jolopurontai suniontes, ta sen teine o tetigedonas potuntes, kai janaminnesko menoi, peri teta prodisia, kai peri potus, tecai eukoyas, kai hal jata jartontoyuton jeketai, kai haganaktusin, jos megalontinon japestere menoi, kai totemen euk esdontes, nundeude esdontes. Heno ioi de kaitaston oi que ion propela kiseis, tugeros jodurontai, kai epitutoi de tugeras unnusin, ozon cacon espisin aition. E moi dedo kusin o Sócrates, utoi, juto aition haitia astai. Egaren tuto aition, kan je go ta uta jepe ponte, en eka gegeros, kai joi haloi pantes, josoi jentauta jelton jelitiaz. Nunde gogejede jentetukeka, uk utos jekusin kai halois, kai dekais opocleí, potetoi poietei, palenge nomen, jero tomenoi upotinos. Pos epe, os opocleis, jekais plos ta prodisia, et joioste egun aixisungin estai, kai jos, eupemei epe oantrope, jasmenestatamentoi autu hape pugon, jos perluton tatinak, kai jagrion despoten japo dras. E un moi kaitote hedoxen jekinos eipen, kai nun uc jeton. Pantapasigar, tonge tojuton, entoigelaí, pole jeirene, gignetai kai geleutería, epiidan, hai jepitumiai pausontai, katateinus aeikai kalasosin, pantapasito tus opocleus gignetai, despoton panupolon esti, kai mainomenon japelangtai. Halakaituton, perikaiton geprostus oiceius, miatis aitia estin, uto geras, o Socrates, al jotroposton antropon. Anmen garkos mioi, kai eukoloi osin, kai togerasme triosestin epiponon. Heme, kai geras, o Socrates, kai neotes, kalepe, toitoiutoi, zumbanei. Kai hegoja gasteis autuei pontos tauta, bulomenos eti, legein auton hekinun, kai eipon. O kepalei, oi maizutus polus, jotantauta legeis, uc japo dekestai, al hegestai serraidios, togeras perein, udia tontropon, aladía topolenus, yankectestai. Tois garplusios pola paramutia pasininai. Jalete eipon legeis. Ugar hapo dekontai, kai legusimenti, umentoige ozon oiontai. Ala, totutemistocleus, eugekei, hostoi seripioi, loidorumenoi kai legonti, hoti udia auton, aladía tempolin, eudokimoi, hapeclinato hoti, ut han autos seripios on, ho nomastos hegeneto, ut hekeinos hatenaios. Kaitois de meplusiois, kalepos deto geras perusin, eugekei jo autoslogos, hoti ut han jo epieikes, pa nu tirraidios geras metapenias genenkoi, ut jo me epieikes, putesas eukolos pot an geautoigenoito. Pot eronde, hendego okepale, hon kektisai, ta pleio, para la vez, he hepectesou. Po hepectisamen, hepe o Sócrates, mesostis gegona, crematistes, tu tepapuk, kaitupatros, homengarpatros, tecai homonumos, e moi jeskedon, ti ho senjego, nun usian kektemai, para la bon, polakistos auten, epoyesen, lusanias de jo pater, e ti gelato auten, epoyese tes nun uses, ego de jagapo, e anme gelato, katalipo, tuto isin, alabrakeige, tinipleio, epale la bon. Uto i genekajero men, jende go, hoti moi, e jedoxas, u espodra, jagapanta, crematá, tuto depoyusin, hostopolu, hoi jan, me autoite son tai, hoi detes amenoi, di plei, jehoi jaloi, jaspas, don tai auta, hoi pergai, hoi poieta, ita, utompo yemata, ca ihoi pateres, tus paidas, jagaposin, tauteite, de ca ihoi, crematizomenoi, perita crematá, espudas dusin, jos hergon e auton, ca i kataten, creian, heiper hoi jaloi, ca lepoi un, ca i sungen estai, e isin, uden hetelon tes, hepainein, hal, jeton pluton, halete, heiper, heiper, legeis, panumen un, hendego, alamoi, eti, toson de eipe, ti, me giston, oiei, jagatom, japolelau, kenai, tu polen, usian, kektestai, ho, ho, he dos, isos, uc, han, pulus, pezaimil legon, eugaristi, epe, o, socrates, hoti, epeidantis, hengus, heitu, oie, estaite, leute, deseien, eserketai, autoi, deos, kai, prontis, perihon, jenprosten, uc, heisei, ei, hoitegarle, gomenoi, mutoi, periton, enaidu, hoston, entade, jadikesanta, deide, hekei, didonaidiken, katagelomenoiteos, dote, des, trepusinautu, ten suken, mehaleteis, hozin, kai, autos, hetoi, upotes, tugeros, hasteneia, hekai, josper, jengutero, on, ton, hekei, malon, tika, torai, auta, uposias, dun, kai, deimatos, mestos, gignetai, kai, janalos, gizdetai, jede, kai, eskopei, jet, jinati, hedikesen, jomen, un, euriskon, eautu, entoi, biho, pola, jadike, mataya, kai, et ton, upnon, josper, hoipaides, tamaje, gero, menos, jemainei, kai, esdeime, takakes, jelpidos, toidem, meden, eautoi, jadikon, suneidoti, jedeia, jelpis, aie, paresti, kai, jagate, gero, gero, tropoz, joskai, pindalos, legei, carientos, gartoi, jos, socrates, tuge, keenos, eipen, jotijos, handikaios, kai, jos, 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 tombiónd, jagagei, gluqueiae, joikardian, jataloiza, gerotropoz, zuna, orei, elpis, jamalistanatón, polustroponoman, cubernai, eu, un, legeita, umastos, joses, podela, prosdetu, hegogetitemi, tenton, crematon, te simpleiztu, jaxian, inai, uti, pantijandri, alatoi, jepiekei, kai, cosmioi, togarmedeja, kontatina, jexapatesai, jeseupsastai, metaut, jopeilonta, jeteoi, tusiastinas, jantropoi, cremata, jepetaje, keise, apienai, de idiotá, megamerose, estuto, jeton, crematon, tesi, zumbaletai, e, jide, caijalas, creyas, polas, alhenge, an, jenos, uk, jelakiston, jegogete, ien, an, es, tuto, jandrinun, jekonti, o, Sócrates, pluton, kresimotaton, inai, pan, kalos, jende, goleghe, iz, o, kepale, tuto, dauto, tendikai, osunen, potera, ten, jen, jen, pesomen, inai, japlos, utos, kaito, japodidonai, jantistit, para, tulabeyi, jekai, autatauta, estingi, jeniotem, endikaios, jenioted, dejadikos, poiein, oyon, toyon, delego, pasan, puje, poie, jetis, lavoi, para, pilujandros, sopronuntos, jopla, jemaneis, japaitioi, joti, utekre, tatoyauta, japodidonai, utedikaios, jen, jen, joh, japodidus, ut, jopros, ton, utos, jekonta, pantajetelon, talete, legein, ortoz, epe, legeis, uc, hara, utos, joros, estindikaios, unes, halete, te, legein, caixajan, lavei, tis, japodidonai, panumen, epe, jos, socrates, upolabon, jopole, marcos, epe, ge, tis, cre, simonidei, peitestai, caimentoi, epe, jokepalos, kai, paradidomi, juminton, logon, deigarme, jede, ton, jeron, jepimeletenai, uc, epe, ego, jopole, marcos, tonges, son, cleronomos, panuge, e, dos, gelasas, cae, jama, jie, prostagiera, legede, e, pongego, su, jotulogu, cleronomos, tipeis, ton, simonideen, leguntah, jortos, legein, peridikai, osunes, joti, g2, totajo, peilomenahe, castoi, japodidonai, dicai, jonesti, tuto, legondo, kei, jemoige, kalos, legein, alamentoi, jendego, simonidei, ge, urraidion, japistein, so, posgar, caiteios, janer, tuto, mentoi, joti, pote, legei, sumen, opolemarke, isos, gignos, keis, hegot, de, hagnoo, delongar, joti, ututo, legei, joper, gerhardi, helegomen, toti, nos, parakataetemenun, ti, hotuoyun, mesopronos, japaitunti, japodidonai, kaitoi, ge, jopeilomenon, puestin, tuto, ho, parakataetetun, hegaro, nahi, japodoteon, de, ge, ut, jopostiun, toti, jopotet, tis, mesopronos, japaitioi, halete, g2, halode ti, jeto, toyuton, jose, oiken, legeisimo, nides, toti, jopeilomenadikai, japodidonai, alamentoi, nedi, ep, tos, garpiloiz, hoietai, jopeleintus, pilus, jagaton, metidran, kakondemeden, mantanoo, hendego, joti, uta, jopeilomenad, japodidosin, jos, han, toy, kruzion, japodoi, parakate, temenoi, e, han, perge, japodosist, kai, jeles, siz, blaveragi, netai, piloide, josin, jote, japalambanun, kai, joh, japodidus, uk, uto, legein, peis, tonsimoniden, panumen un, kide, tois, jektrois, japodoteon, jotiantukei, jopeilomenon, pantapasimen un, ep, jogue, jopeiletai, autois, jopeiletai, dege, oimai, parage, tu, jektru, toi jektroi, joper, kai, prosekei, kakonti, jeniksatojara, jendego, jose, oiken, o simonides, poietikosto, dikayon, joeie, jenoito, mengar, jospainetai, joti, tu, jie, dikayon, to, prosekonje, kastoy, japo, didonai, tuto, de, jonomasen, jopeilomenon, alati, oie, ep, opros, jendego, jen, jen, jauton, jeretoh, o simonide, jetisin, jen, 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 japodidusa, jopeilomenon, jay, prosegon, tegneia, trikekaletai, jen, jen, oie, jemin, jauton, japokrinastai, delonjoti, ep, jesomasin, par, ma, jikisitia, kai, pota, jen, jen, japodidusa, jopeilomenon, jay, jepros, chan, jen, en su nombre, los cuales son los que le decían. Estas las personas, los que se han matado. ¿Y bien? ¿Y por qué se han creado que los que se han creado que los que se han creado? No, 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 no. Pero no, 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 si no, ni siquiera, ni siquiera. Y los que se han creado que los que se les crean, los que se les crean que los que se han creado. apodidusa. Todas las pilas van a ser un pollo y tus hermosas dicen que son un enlace y, ¿no? ¿Tú un de una torta trozca no estás pilas que son un pollo y hermosas para nosotros y jugar? Y, ¿no? ¿Tú es de pleontas para este tal a este Kindunón? ¿Cuál no estás? ¿Tú dejo dicayos en tíni praxe y pros tíjergon de una torta dos pilas o peleín y hectrius blabteín? ¿En tí pros polemeín y en tí suma queín se mojero queín? ¿Eyén? ¿Me camnúsi gemen o pile polemarque Giatros a Cristo? ¿Halete? ¿Cay me plevus y dej cuvernetes? ¡Nai! ¿Hara y toís me pole musín jodicayos a Cristo? ¿Upanú moi do que ituto? ¿Cresimón jara y en e rene y dicayos ¿Cresimón? ¿Cay podematón an oimai paíes tecín? ¿Panú que? ¿Tí de de? ¿Tendicayos unén pros tinos creían get tecín en e rene y paíes an cresimón inay? ¿Pros ta zumbolía o Sócrates? ¿Zumbolía deleguéis coinonemata getí haló? Coinonemata deta. Ar un jodicayos jagatós que crecimos coinonos espetón tecín jopeteúticos jopeteúticos al esplintón que litón tecín jodicayos crecimoteros tecay jameinón coinonos tu joykodomícu udamos al estina de coinonían jodicayos jameinón coinonos tu joykodomícu tecay quitarísticú josper jok quitarísticos tudicayú escrumatón es jarguríú jemolledo que í plén gizós opolemarqué prostó cresta jarguríói jotandei jarguríú coinipri hastaí jepodostai jipón tóte de josego oimai johipikós jegar painetai caimen jotang geployión jona opegos jocu hernetez e oiken jotan un tideiei jarguríói jekruzíoico ineíe kestai jodicayos crezimoteros tonjalón jotan paracatatestai caizón inai jocrates ukun legeís jotan meden de e autoi krestai halakestai panuge jotan jara jacrestón her jargurión tóte crezimos ep autoi jedicayosune kindune wai kai jotande drepanón de pulatein jedicayosune crezimos kai koinei kai idiai jotande creztai jampelurike painetai peseís de kai aspida kailuran jotan de ee pulatein kai meden creztai crezimot inai tendikayosunen jotande creztai ten hoplitiken kai ten musiken hanan ke kai peritala de panta jedicayosune jekastu jen men crezei jacrestos jende jacrestia kreximos kindune wai huk an un opile panu geti espudayon jie jedicayosune jep prosta jacresta kreximon on tunkanei tote de eskep someta ar huk hopataxai de inotatos enmakei ete puktikei ete tinikai jalei utos kai pulaxastai panuge ar jun kainoson hostis denos pulaxastai kailatein utos de inotatos jen poiesas jemoigedokei alamen estratopeduge joautos pulax jagatos jos percaita ton polimion krepsai kai bulemata kaitas jalaspraxe is panuge hotutis jara denos pulax tutu kai por de inos eoiken jera jodikayos jargurion denos pulatein kai kreptein de inos jos gun jologos jpe semainei kreptes jaratis jodikayos jose eoiken janape pantai kai kindune weis par jomerume matekenai auto kai garge queinos tontu joduseus pros metros papon jautolukon jaga paite kaip pecin autos pantas antropus kekastai kleptosunei tolkoite jeroiken un jedikaiosune kai kata se kai kath homeron kai kata simoneiden kleptike tis inai ep jopelia mentoi tonpilon kai epi blabe tonjecion uc utos jelages um atondi ep al uketi oida jegoge joti jelagon tuto mentoi jemoyedo keieti jopelein mentus pilus jedikaiosune blabtein detus jektrus pilus delegeis inai poterontus dokuntas jekastoi krestus inai jetus ontas kai medokusi kai jektrus hos autos eikos men epi us jantis jegetai krestus pilein juz dan ponerus misein ar un uc jamartanusin hoi jantropoi perituto hoste dokein autois polus men krestus inai me ontas polus detunantion jamartanusin tutois jara hoi men jagatoi hektroi hoi dekakoi piloi panuge al homois dikaion tote tutoiz tus men ponerus jopelein tus dejagatus blaptein painetai alamen hoi hoi gejagatoi dikaioi tekai oi ioi me jadikein halete katade toson logon tus meden jadikuntas dikaion kakospoyein medamos ep o socrates poneros gar eo iken inai jologos tus jadikus jara jendego dikaion blaptein tus dedikaius jopelein utos jakeinu kalion painetai poloiz jara opole marke zun besetai osoi dikaion artikasin ton jantropon dikaion inai tus men pilus blaptein ponero gar autoiz eisin tus dektrus jopelein hagato gar kai utos jerumen auto tunantion jeton simoniden jepamen legein kai mala epe utos zumbanei ala metatometa kindeneuomen gar uc jortos ton pilon kai hektron testai postemenoi opole marke ton dokunta creston tuton pilon inai nunde pos jendego metatometa ton dokunta t g2 onta dame onta de me dokein alame inai pilon kai peritu hektru deje autetesis pilon pilon mende jose eoike tuto toil logoy jo jagatos estai hektros de jo poneros nai keleweis de jemas proste inai toy dicaioi jejos top proton gelego men legontes dicaion inai ton men pilon eupoyein ton dektron kakos nunde prostutoy jodelegein joti estindicaion ton men pilon jagaton onta eupoyein ton dektron kakon onta blaptein panumen un ep utos hakemoid dokei kalos legestai estindicai jendego dicaiujan los blaptein kai jontinun jantropon panuge ep tus gepon eruste kai jektruz dei blaptein blapto menoi dipoi beltius he keirus gignontai keirus jara est tenton kunon jareten je est tenton jipon est tenton jipon ar un kai cunez blapto menoi keirus gignontai est tenton kunon al e al uc es est tenton jipon jareten jananke jantropus de ho jetaire me utopomen blapto menus esten jantropian jareten keirus gignestai panumen un jedi jantropian jantropian jareten kaitut jananke kaitut blapto menus jara opile ton jantropon jananke jadikoterus gignestai eoiken ar un tei musikei hoi musikoi jamusus dunan taipoyein jadunaton ala tei jipikei hoi jipikoi japipus uc estin ala tei dikaiosunei de hoi dikaioi jadikus hekai sulepden jaretei hoi jagatoikakus ala jadunaton ugar termotetos oimai jergon sukein alatu genantiu nai ude serotetos ugranein alatu genantiu panuge ude de tu jagatu blaptein alatu genantiu painetai jode ge dikaios jagatos panuge uc jara tu dikaiu blaptein jergon opole marke ude pilon ut jalon udena alatu genantiu tujadikum pantapasí moido que is jale telegein epe o sócrates jara ta opeilomenaje castoi japodidonai pecin tis dikaion inai tuto dede noei autoi tois menget trois blaben jope leistai para tud dikaiu jandros tois depilois jope lian uc jensopos jotauta ipon ugar jalete jelegen judam ugar dikaion udena jemin jepane on blaptein sunkoro j2 makumetajara jendego koinei jego tekaizu eantiz autoi pei jesimoniden jepianta jepitakon jerekenai jetin jalon ton sopon tekai makarion jandron egogun epe jetoimos eimi koinoneintes maques al oista jendego um oido kei inai torrema topana idikaion inai tus menpilus jopelein tus dektruz blaptein jinos epe oimai autu periandru inai jeperdikú jeserxú jesmeniutute bayú jetinós jalu mega oio menú dunastai plus jandros jale testata epe legeiz eien jendego epe id de ude tuto jepaneje dikaiosune on ude todikaion ti jan jalo tis auto paie inai kai jotrasunakos polakiz men kai diadego menon jemon metak su jormajan kilan banestai tulogu epeta upoton parakatate menon die kolreuto bulomenon dikaiusaiton logon josde die pausa meta kai jegotaut eipon uketi jesukian hegen ala sustrepsaz eauton jos perterion hegen ep jemas jos japrasomenos kai jegote kai jopole marcos deisantes jepto etemen o desto meson tensan menos tis epe jumas palaip luar ya jekii o socrates kai ti ewetis deste pros haleluz jupo kata clinomenoi jumin autois jeres jesk y todo el día de hoy, si el hermano se ha visto y el piloto de mi hermano se ha visto en ti. Los apoclinos no son todos los que el río se ha visto y se ha visto en el apoclinado. Pero los apoclinos apoclinos y los apoclinos se han visto en el día de hoy. Y los hermanos se han visto que el día de hoy se han visto y se han visto todo el limón met jotito lucitelun, met jotito kerdaleon, met jotito sumperon, a las apos moica y jacribos lege, jotijan legeis. Jos hego uc japodexomai ean jutlus toyutus legeis. Kai hego jacuzas, hecseplagenca y prosblepon auton jepobumen, kai moidoko, jeme proteros, georake auton jegekeinos jeme, japonos hangen estai. Nunde genica upotulogu jerketo hexagrianistai, problepza auton proteros, hoste autoi oios tegegenomin japonkinastai, kai heipon upotremon. Otra sumake, mekale pos jemin isti. Hegarti hexamartanomen, enteiton logon eskepsei hegotecai jode, eo isti joti jacontes hamartanomen. Megarde oiu, hemen klusión hesdetumen, ucan pote jemas hekontas inai jupokata klinestai, di jalelois en teie esdetesei, kai diaptereinten eureisin autu, dikai osunen de esdetuntas, pragma polon klusión timioteron, epet utos janoetos upeikein jalelois, kai u espudasdein jotimalista panenai autu. Oiu gesu, opile, al oimai u dunameta, jale eistai un gemas polumalon eikosestin, pu upo jumonto denon jekale painestai. Kai hos hacusas hanikankase temala sardanion kai elpen, o heracleis epe, auteken ege eiotuia eironeia Sokratus, kai taut hego eide tekai tutois prulegon, hotisu apokrinestai men uk hetelesoiz, geironeusoyo dekai pantamalon poiesois ge apokrinoio, ge tis ti se gerotai. Sopozgar e jendego otra sumake. Eu un heidesta, hoti etina jeroio ho posa estinta dodeca, kai jeromenos proeipois autoi, ho pos moi ho antrope me jereis hoti estin ta dodeca dix ex, met hoti tristetara, met hoti hexakis duo, met hoti tetrakis tria. Hos uk hapo dexomai su eantoi auta plua areis. Delon oimai, soi en hoti udeis hapo krinoltoio, toi utos puntanomenoi, al ge soi eipen, otrasumake poslegeis, me hapo krinomai, hon proeipes meden, poteron otaumasie, med e tuton tituncaneion, al ge teron eipoti tujaletus, je poslegeis, ti han autoi eipes prostauta? Eien, epe, hozde homoion tuto hekeinoi. Udenge koluei, hendego, jedun caime estin homoion, painetai detoi, herotetenti toyuton, jeton ti auton oiee hapo krinestai, topainomenon e autoi, eante jemeis hapo gore uomen, eante me. Halo ti un, epe, caizu uto poieseis, hozhegoa eipon, tuton ti hapo krinai. Uk ant taumasaimi, hendego, hemoi, eskepsamenoi uto doxeien. Ti un, epe, anghego de ixouje teran hapo krisim, para pasastautas peridikaiosunes, veltio tuton, ti haxiois patein, ti haló, hendego, e joper, prosekei, paskein, toime eidoti, prosekei de pumatein, para tu eidotos, kai, jego, un, tuto haxioi patein. Hedusgar, e, epe, ala, pros toimatein, kai, japoteison, hargurion, hukun, epeidan, moigenetai, ipon, al estin, epe, oglaukon, al jene kajarguriu, otras umake, lege, pantezgar jemeiz, sokratei, heizoizomen. Panuge oimai, he dos, jina sokratez, to eiotoz, japraxetai, autoz men, meh apokrinetai, halude japokrinomenu, lambanei logon, kai, helen kei. Pos garjan, epe, engego, obeltiste, tis japokrinaito, proton, men, meh eidos, mede paskon edenae, epeta, heti, kai, oietai, perituton, japeire menon, autoi, jeie, hopos, meden, jerei, on, hegetai, up, handros, upau lu, alase de malon, eikos legein, sugarde peis, edenai, kai, hekein, eipein, meun jalospoiei, algemoi, ticarizdu, japokrinomenus, kai, me, tones eis, kai, glaucona, tonde didaxai, kaitus jalus, eipontos, demutauta, jote glaucon, kai, hoi, jaloi, jedeonto, autu, mehalos, poiein, kai, hoi, trazumakos, panerosmen, en, jepitumon, eipein, jina, jeudokomiseien, jegumenos, jekin, japokrisin, pancalen, pro sepoieto de pilonikein, prostegeme, inaiton, japokrinomenon, teleutonde, sunekoresin, kapeta, autede, jep, jesokratus, sopia, autonmen, meje, telein, didaxkein, para tonjalon, peri, onta, mantanein, kaituton, meden, karin, japo, didonai, jote men, jendego, mantano, para tonjalon, jarete eipez, otra sumake, jote de ume, peizkarin, jektinein, seudei, jektinogar, josen dunamai, dunamai de, epainein, monon, crematagar, ukeko, jode protumos, tutodlo, e antismoidokei, e ulegein, e u heisei, autika de mala, jepidan, japokrinei, oimaigar, se, e, e, jerein, jakuedei, jedos, pemigar, jego, inaito, dikaion, uk, halo, di, jeto, tukreitono, sunperon, ala, di, uk, jepainei, al, uk, jepeleiseis, e, amatoge, proton, jepen, dilegei, nungar, upo, oida, tukreitono, peis, sunperondi, kaion, inai, kai, tuto, jotlas, umake, tipote, legeis, ugar, pu, toge, toioi, de, peis, jepoludamas, jemun, kreiton, jo, pankratiastes, kai, autoi, sunperi, ta, boi, acrea, prostosoma, tuto, to, sition, inai, kai, jemin, toishetosin, jekainu, sunperon, jama, kai, dikaion, bedelureos, gar e, epe, o, socrates, kaitzautei, jupolambaneis, heihan, kakurgezais, malistaton, logon, udamos, joariste, jendego, ala, sapesteeron, epe, dilegeis, et, uk, oist, hepe, jotiton, poleon, jaimenturanontai, jaide demokratuntai, jaide aristokratuntai, podgar u, ukun tuto krateien, jekastei poleito jarkon, panuge, titetaidege, tusnomuz jekastei, jarke, prosto, auteizun peron, demokratiamen democraticus, turanis de turanikos, kai jaijalai utos, temenai de, jakepenan, tu dikaion, tois jarkomenois, inai, to, es, pizizun peron, kaiton, tu, tu, jekba inontai, kolas duxin, jos, paranomuntat, te kaija dikuntat, tu, un, es, jok, beltiste, jolego, en, japasais, ta expolecin, tauton, inai dikaion, totes, kateizte kuyas, jarkes, zun peron, auteizepukratei, hostes, un baneito, ijortos, logis domeno, il pantaku, inai, to autodikaion, totu, creitono, zun peron. Nun, jendego, jematon, jolegeiz, jedejaletes, jeme, perasomai, matein, to, zun peron, men un, otra, sumake, kai su, japokrinodikaion, inai, kai toijemolge, japegore, weis, jopos, metuto, japokrinoimen, parecin, de, de, autoti, to, tukreitonos? Es, micrage, isos, epe, prosteke, upo, delon, ut, jemegale, al, hotimentuto, eskepteon, jeletelegeiz, delon, epe, idegar, sumperonge, ti, inai, kai, jego homologo, todikaion, sude prostiteiz, kai, autopeiz, inai, totukreitonos, jego, dagnoo, eskepteonde, eskopei, epe, taut estai, hendego, kai moi epe, u, kai, petestaimentoi, tos, jarkusin, dikaion, peiz, inai, jegoge, poteronde, hanamartetoi, eisin, hoi, jarkontes, entais, polexin, hekastais, he, oioi, ti, kai, jamartein, pantospu, epe, oioi, ti, kai, jamartein, ukun, hepikeiruntes, no muistitenai, tus men, jortos, titeasin, tus detinas, uk jortos, oioi, oioi, jegoge, tode, jortos, jara, tota, zunperonta, esti, titestaí, ea, utois, tode, me, jortos, asunpora, e, pos, legeis, utos, jadant, tontai, poieteontoi, sarcomenoiz, caituto, distinto, dicayon, posgar, u, umonon, hara, dicayon, esti, katatuzon, logon, totu, creitonos, unperon, poiein, alakaitun, antion, tomes unperon, dilegeis, ep, jasulegeis, jemoigedoko, eskopomende, beltion, uc, homologetaitus, jarkontas, tois jarkomenois, prostatontas, poiein, jata geniote, jamartanein, tu e autoiz, beltistu, jadam, prostatocin, hoi jarkontes, dicayon, inai, tois jarkomenois, poiein, taut, uc, homologetai, oi mai, hegogé, ep, oi ut, oi nun, hendego, kaitasun, pora, poiein, tois jarkusi, tecai, creitosi, dicayon, inai, homologetai, soi, jotan, hoi men, jarkontes, jakontes, kaka, autoiz, prostatocin, tois, de, dicayon, inai, peis, tauta, poiein, jakein, prozetaxan, harapote, o, sopotate, trasumake, uc, hanankayon, zumbainein, auto, utosi, dicayon, inai, poiein, tunantion, je, jo, sule, geis, togartuk, creitonos, jasun, peron, depu, prostatetai, tois, jetos, simpoiein, naima, di, ep, o, socrates, jopole, marcos, sapet, stata, ge, e, an, su, ep, autoi, martureseis, ho, kleitopon, jupolabon, kaiti, e, ep, de, eta, i, marturos, autois, gartlas, humakos, homologei, tis, men, jarkontas, geniote, autois, kaka, prostatein, tis, dedikayon, inaitauta, poiein, togarta, ke, le, u, men, poiein, jopole, marke, upotón, jarkontón, di, kayon, inait, getetot, alas, humakos, gaigar, totu, kaitonos, jokleitopon, zumpelon, di, kayon, inait, getetot, tauta, de, jampoterat, temenos, homologeisen, jau, geniote, tis, kaitus, ta, autois, jas, un, pora, ke, le, in, el de tuto ton homologeion uden malon totu kreitonos zumpelon dikayon an eie, getome zumpelon, al jepé jokleitopon totu kreitonos zumpelon gelegen, hojegoito jokleiton autois zumperein, tuto poieteon inaitoi jetoni, kaito dikayon tuto jetiteto, eante zumperein eante zumperein eante megoo, uto sepomen legein, hekista ge epe, alakreito me oie kalein, ton, hexamartanon ta jotan hexamartanein, hegoge eipon, oimen, se, tuto legein, jotetus jarkontas homologeis, uk, hanamartetus, inai, alati kai, hexamartanein, sukopantesgar eie epe ojo socrates en tois logois, epe iautika iatronka leis su, ton, hexamartanon ta perituskan nontas, kat autotuto, ho hexamartanein, hexamartanein, he logistikon, hos han, hexamartanein, hamartanein, toti jotan hamartanein, kai tauten, kai tauten, ten hamartian, al oimai legomen, doi remati utos, hoti hoiatros, hexamarten, kai jo logistez, hexamarten, kai jo gramastistez, tot doimai, hekastostuton, kat ho sontut estin, ho prosagore uomen auton, hudepote hamartanei, joste kataton, jakribe logon, epe i de, kaisu, jakribologei, hude iz, ton, demiurgon, hamartanei, jepilei puz esgar, jepiste mez, ho hamartanon, hamartanei, en hoi uk esti, demiurgos, joste demiurgos, jesopoz, gearkon, hudeiz hamartanei, toti jotan jarkon, gei, a la pas, gan el poi, jotijo y atroz, gemarten, kai jo jarkon, gemarten, toi utun, un, de soikai jeme, jupola beinunde, hapokrin estai, totde, jakribe staton, hekeinotun, kaneion, ton jarkon, takato, joson jarkon estin, me hamartanein, me hamartanonta, de to autoi, beltiston, tit estai, tuto, de toi jarkomenoi, poiete on, josper, joper, heksarkes gelegon, dikai on lego, totu, creiton os poiein, zun pelon, eien, hendego, otra sumake, do kols hoi, sukopantein, panumen un, ep, oiei, gar, me heks, hepebules, in tois logois, kakurgunta, sejerestai, hos, heromen, eumen, un oida, ep, kai, uden, ge, soi, pleon, estai, utegar, jan, melatois, kakurgun, ute, melaton, viasastai, toil logoi dunayo, utegan, epikeire, sami, hendego, oma, karie, alahina, me autis, jemin, toiuton, hengeinetai, diorizai, poteros, legeist, ton, harcontat, tekai, ton, kreitona, ton, jos, jepos, eipein, jeton, jacribe, ilo, goi, honunde, geleges, uto, sumperon, kreitonos, on, tos, dikayon, estai, toi, jeton, ipo, e, in, ton, jacribe, estatoi, jep, logoi, harconta, onta, prostauta, kakurguei, kai, sukopantei, jetidun, asai, uden, al, u, me, oi, 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 egar, han, me, eipon, uto, manenai, hoste, tzurein, jepikeirein, leonta, kai, sukopantein, trasumakon, nun, epe, jepikeirezas, uden, on, kaitauta, jaden, jendego, tontoyuton, al, epe, moi, joto, jacribe, hilo, goi, iatros, hon, harti, jeleges, poteron, krematistes, estin, jeton, kamnonton, terapeutes, gail, lege, tontoy, onti, iatron, onta, ton, kamnonton, epe, terapeutes, ti, de, gubernetez, hojortoz, gubernetez, nauton, jarkon, estin, genautez, nauton, jarkon, uden, oimai, tuto, jupologisteon, hotipleien, teinei, ut estin, tleteos, nautes, ugar, katato, plein, gubernetez, kailetai, al, kataten, teinen, kaiten, ton, nauton, jarken, halete, epe, ukun, jekastoi, tuton, estin, tisumperon, panuge, ucai, jeteine, jendego, jepituto, ipe, puken, jepitoi, tosumperon, jekastoi, esde, teinte, kai, jekporisdein, jepituto, epe, ar un, kai, jekastei, ton, pegnon, estin, tisumperon, haloje, jotimalista, telean, inai, postuto, jeltais, josper, jepen, hego, jeme, jeroio, jek, jeksarkei, somati, inai, somati, jeprosdeitaitinos, jepoim, an, joti, pantapasimen, un, prosdeitai, diatauta, kai, jepen, estin, heiatrike, nun, heuremeni, joti, soma, estin, poneron, kai, jeksarkei, autoi, toiutoi, inai, tutoi, un, jopos, jekporis, deitas, umperonta, epitutoi, paleskeuaste, jeteine, jek, jortos, soidoko, epen, an, eipen, juto, legon, jiu, jortos, jepen, tide, dide, tide, autegiei, atrike, estin, ponera, geale, tistegne, est, hoti, prosdeitai, tinos, jaretes, josper, hop, talmo, i, hop, seos, kai, jota, joko, es, kai, diatauta epautoizdeitinostegnes, testosumperon est autatauta eskepsomenes tecai hekporiuses, harakaien auteiteiteknei eni disponeria, kai dei hekasteiteknei jaleztegnes, hetis auteito sumperon eskepsetai, tecai eskopumene heteras autoiautes, kai tut estin japeranton, he aute autei to sumperon eskepsetai, he aute autes ute jales prosdeitai, he pites autes ponerian to sumperon eskopin, he aute garponeria aute jamartia udemia udemiai tecnei parestin, he aute prosekei tecnei jaloi to sumperones detein, he hekeinoi u tecneestin, haute de jablabest kai jakerai os estin orte usa, e osper an hei hekaste jakribeis kole jeper estin, kai eskopi jakeinoi toi jakribeilo goi, utos jajalos jakei, utos epee painetai. Uc jaraa jendego iatrikei atrikei to sumperones kopei, alasomati, hai epe. Ude ipikei, hipikei al hipoiz, ude jale teknei udemiai eautei, ude garprosdaitai al jakeinoi juteegne estin, painetai epe utos. Al amen, otrazumake, Jarkusi gejai tecnai kai kratusin Hekeinu juper eisin tecnai Sune korecen entauta kai mala mogiz Uc haraje piste mege Udemia totukrei tonos un perones copei Ude epitatei Ala totuge tonos tekai jarkumenu upo eautes Sun homologese men kaitauta tele uton Hepikeirei deperia uta makestai Hepeidee de homologese Haloti un hendego Ude iatros udeis katgozon iatros Totoi iatroi zun perones copei ude epitatei Ala totoi kandonti Homologetai gar hojakribez iatros somaton inai jarkon Al uc crematistes He uc homologetai Zunepe Uc un kaiho kubernetees Hojakribez nauton inai jarkon Al u nautes Homologetai Uc haraje toyutus kubernetees tekai jarkon Totoi kubernetei zun peron Eskepsetai tekai prostaksei Ala totoi nauttei tekai jarkomenu i Zunepeze mogis Uc un hendego otra sumake Ude jalos udeis en udemia ijarkei Kat joson arconestin To autoi zun perones copei Ude epitatei A la totoi jarkomenoi Kai joijan autos demiulgei Kai prosekei noble pon Kai togekei no ii zun peron Kai prepon Kai legeija legei Kai poieija Poieija pantah Epeidee un entauta jemen Tulogu kai pasi katapanes En joti hotudikaiu logos Estunantion periestekei Jotrasumakos antitu hapokrinestai Epe moi epe ho Socrates Tipte soi estin Tidee hendego Uc hapokrinestai krenmalon Hetoiauta herotan Joti toise jepe Korus donta Periorai kai uc hapomutei de homenon Josge autei Ude probata Ude poimenagin oskeis Joti deti malista Hendego Joti oiei Tus poimenas Hetus bukulus Toton probaton Hetoton boon jagaton eskopein Kai pakunein autus Kai terapeuein pros jaloti blepontas Jetoton despoton Jagaton Kaito auton Kai dekaitus entais polecin jarkontas Hoijos jaletos jarkusin Jalospos gegeidia noestai Prostus jarkomenus Josper antis pros probata Jateitei Kai jaloti eskopein autus Jannuctus kai gemelas Jetuto joten autoi Jopeles ontai Kai utoporo E peri Tetu dikaiukai dikaiosunez Kai jadiku Tekai jadikias Joste jagnoyeis Joti gemendi kaiosune Kaito dikayon Jalotrion jagaton toion ti Tu kreitonoste kai jarkontas Zunperon Oikei adetu peitomenu Tekai juperetuntos Blabe Jede adikia tunantion Kai jarkií tonjos jaretos E uetikon tekaidikayon Jodejar komenoi po yusin To jakeinusun Peron creytonos ontos Kai eudaimona jakeinon po yusin Juperetuntes autoi E autus de ud Jopostiun Skopeistai de O e uetestate Socrates Uto si kre Jotidikaios janerja Dicupan takuge laton jakei Proton men En tois pros jalelus Zumbola i ois Jopu an jotoyutus Toituto i koinonesei Judamu an heurois En teidea lusei Teskoinonias Pleon je kontaton dikayon Tujadiku al gelaton E peta en tois pros teen polin Jotante tines Eis porai josin Jomen dikayos Jopu an jizom Pleon eisperei Jode gelaton Jotande T lepseis Jomen uden Jode pola Kerdanei Kaj Kaj Gara Jotan Juntan argentina Jarkei Jekateros Toimen dikayoi Uparkei Kaj G Medemia Jale Esdemia Tage oikeia Dijameleian Mokteroteros Jekkein Ek detu Demoziu Meden Jopeles Taitia Todikayon Inai Pros detu Tois Japectestai Tois te Oikeirois Tekain Norimois Jotan Meden Jeteleia Utois Juperetein Para Todikayon Tois Dejadikoi Panta Tuton Tanantia Juparkei Legogar Jompernunde Jelgon Ton Megala Dunamen Pleonectein Tuton Un Escopei E Perbulei Krinein Osoy Malon Sumperei Diai Autoi Jadikon Inai Jeto Dikayon Pantonder Raizta Mate Seii Ean Jepiten Teleotaten Jadikian Elteis Jeton Men Jadike Santa Eudaimon Estatom Poiei Tude Jadiketentas Kai Jadikesai Uk Han Hetelontas Hatliotatus Estindetuto Turanis Heukata Heukata Ismicron Talotriakai Latraikai Biai Japairetai Kai Jierakai Josia Kai Jiria Kai Democia Alas Sulebden On Heuken hoy mereíjo tantís jadiquesas melateí es de miutai te caijoneí deje queíta amiguita caigar hierosuloi caijandrapodistai caitoikorukoi caijaposteretai caijcleptai hoykata mere jadikuntes ton toyuton kakurgematon kaluntai epeidan de ti prostoiz ton politon cremasin caijautos handrapodistamenos dulosetai antituton ton aisklon honomaton heitoimones caijmarkarioi keclentai umonon upoton politon ala kai ton upoton halon osoí hanputontai autonten jolen jadikian hedikekota ugar topo yeinta jadika ala topas quein po bumenoi jonei disdusin hoy jonei disdontes ten jadikian utos jo Socrates kai iskuroteron kai heleuterioteron kai despoticoteron jadikia dicaiosunes estin jicanos ginomene kai kai hex jarkes gelegon ton men tukreitono sumperon todikaion tuncaneion todadikone autoi lucitelun tecai sumperon tautai pon jotlasumakos in joi jakein japienai josperbalaneus gemon katantresazka taton joton jatroon kai polun ton logon unmen eia san ge auton joi parontes al genankasan jupomenai tecai paraskein ton heiremenon logon kai de jegoge kai autos panu jedeomen tecai eipon oda imonie trasumake oion jen balon logon en joi jakeiz japi enai prindidaxai jicanos gematein ete utos ete jalos jakei jes esmicron oiei jepikeirein pragma jori estai jolubiu jagogen jen jang diagomenos jekastos gemon lucitel estaten esdoen esdoie e gogar oimai ep jotrasumakos tuti jalos jakein e oikas gendego jetoi jemon geuden kedestai udeti prontis dein ete keiron ete beltion biosometa jagnu ontes josu peis edenai al jogati protumu kai jemin jendeixastai utoi kakos soi kesetai joti an jemast tosuzde ontas geuergete seiz he gogar de soilego togemon joti up peitomai ut oimai jadikian dikaiosunez kerdaleoteron ut ean geai isos tis gemon peponten humonos gego peison un omakarie jicanos gemas joti uc jortos buleu ometa dikaiosunenja dikiazperi pleionos poiumenoi kai pos gp se peison gegar ois nunde gelegon me peipesai tisoy etipo yeso je esten suken peron jento ton logon ma di jendego me suge alaprotonmen jajan eipes gemene tuto is je jean metatite i paneros metatite so kai gemas me hexapatá nunde jorais otra sumake etigar ta jen prosten jepis kepsometa joti ton jos jaleton iatron top proton hoiris domenos to jos jaletos poimena uketi o iu dein usteron jacribos pulaxai a la piainein oie autonta probata kat joson poimen estin u prostoton probatom beltiston bleponta al josper daitumona tina kaimelonta jesteasestai prosten heu koian jes jes prosto japo doztai jos percrematisten al upo imena toide poimenikei u depu jalu tumelei jes chen paimel necesit'm chefei ta Remove deez jose ee betish jakanos depu jacepeporji por istai, que osgan meden gendei tu poimenike inai, uto de joimen hegogé nunde janancayón inai, gemin homologén pasan jarquén, catjosón jarque, medenijaloito beltiston escopeistai jejeque inoi, toijarcomenoi, tecai terapeuomenoi, en te politicaicai hidiotikei jarquei sude tus jarcontas en taiz polecin, tus jos haletos jarcontas hekontas oiei jarquein ma di uc jepe al eu oida ti de hendego otra sumake tas alas jarkas uc jenoeis joti udeis jetelei jarquein hekon al amistón aitusin jos uki autoisin jopelian jesomenen ektu jarquein halatois arcomenois epeito son de eipe uki jekasten mentoipamen jekastotei ton tecnon tutojjetelan inai toijjetelan tendunamin jekin kai jomakarien me paradoxan japokrinu jinatikai perainomen halatutoi epejetelan ucun ucun kai jopelian jekastet tuton idian tina jemin pareketai al ucoinen ioniatrike menjugiean cuernetike desoterian entoi plein kai jaijala iuto panuge ucun kai mistotike miston autegar autes jedunamis jeten iatrikensu kai ten cuernetiken ten auten kaleis je ean perbulei jacribos diorizdein osper upetum uden timalon ean tis cuernon jugies gignetai de atos unperon autoi plein ente talatei jene kat tutu kaleis malon auten iatriken udeta ep udege oimai ten mistotiken jean jugia inei tis mistarnon udeta tide ten iatriken mistarnetiken jean iomenosti mistarnei uk ep uk kong tenge jopelian jekastez testegnes jidian homologues amen inai esto ep enti najara jopelian koinei jopeluntai pantes joi demiurgoi delon jotikoinei tinitoi autoi pros kromen oi ap jekainu jopeluntai eoiken ep pamende geto miston jarnumenos jopelestaitus demiurgos japotu pros krestai ten mistotikei teknei ginetai autois zunepemogis uk jara japotes autu teknes jekastoi aute jopelia estin jetum istu lepsis al e dei jacribos eskopeistai jemen atrike jugiean poiei jede mistarnetike miston kai jemen hoikodomike oikian jede mistarnetikea autei jepomenem miston kai jajalai pasai utos to autes jekast te hergon hergas detai kai opelei jekainu ep hoi tetactai eande me mistos autei pros ginetai est joti jopeleetai demiurgos japotesteknes upainetai epi arun ut jopeleitote jotan proika hergas detai oimae hegoge ukun jotrasumake tuto jede delon joti udemia tegne ude arke to autei jopelemon paras keuas dei al joper palaige legomen totoi jarkomenoi kai paras keuas dei kai jepitate i to jekainu zumperon jetonos ontos eskopusa al uto tukrei tonos diade tauta jegoge opiletra sumake kai jartij elegon medena jetelein jekonta arkein kai tajalotria kaka metakeridiz de stai janortunta ala miston aitein joti jomelon kalos teitekne praxein udepote autoito beltiston pratei ut jepitatei kataten tekne jepitaton alatoy arkemenoi onde jeneca jose oike mistondei uparkein toismelusin jetele seien arkein je argurion jetimen jesdemian jenean me jarkei postuto leggeis o socrates epejo glaucon tusmen garduo mistus dignosko tende esdemian en tina leggeis kai josh en mistu merei jeriekas u suneca toton beltiston jaramiston jepen u zuniei iz dijon jarkusin hoi jepiei kesta toi jotan jetelo sin jarkein juk oista jotito pilotimon tekai pilarguron inai jonei dos legetai tekai estin jego ge epe jatauta toynun jendego ute crematon jeneca jete lusin jarkin hoi jagatoi ute timés ute garpaneros pratomeno tes jarkes jeneca miston misto toy bulontai ke clesta i ute latrai autoi tes jarkes lambanontes cleptai ut jau timés jeneca ugar eisi pilotimoi deide autois hananken proseinai kai esdemian gemelusin jetelein arkein joten kindune wei ton jekonta epito jarkin inai alame hananken peire menein aiskron nenomistai tesde esdemias megiste toupo poneteru jarkestai ean me autos jetelein jarkin jendeisantes moi painontai jarkin jotan jarkosin hoi jepiekeis kai totes herkon tai epito jarkin uk hos ep hagaton ti iontes ut hos eupates ontes en autoi al hos ep hanankai onkai uk jekontes heauton veltiosin jepistrepsai ude ude homo ioi epeik kindunewei polis jandron hagaton hegenoito perimaketon an inai tome jarkin josper nunito jarkin kai entaut an katapanesgen estai jotitoi onti haletinos arkon upe puketo autoi sumperon eskope istai alato tooi jarkomenoi joste pas han ho ginos kond to opelistai malon heloito up halú gejalon hopelon pragmataje kein tutomen un hegoge judamei zunkoro trasumakoi jostodikaion estin totu kreitono sumperon alatuto mende kai es autiz eskepsometa polu de moido kei meizdon inai honun legei trasumakos tontu hadiku biompas kon inai kreito jetontu dikaiu su un poteros jendego oglaukon hairei kai poteron haletesteros doke hizo ilegestai tontu dikaiu hegoge lucitelesteron bihon inai jekusas jendego jostajarti trasumakos jagata dielteen toitu hadiku jekusa epi al u peitomai bulei buleiun un auton peitomen jan dunometa pei hexeurein jost uc haletelegei posgar ubulomai je dos ja jementoi nun jendego jantikata teinantes legomen autoilogon paralogon osa jauja gataje keito dikaiu inai kai autiz utos kai halon jemeis haritmein de ese tagata kai metrein osa jekateroi en jekateroi legomen kai jede dikaston tinonton diakrinunton de esometa ande josperjarti hanamo lugomenoi pros jaderus eskopomen hama autoi te dikastai kai retores esometa panumen un epe jopotelos un soi jendego haristigei utos epe iti de jendego otra sumake japokrinai jemin ex harkes ten telean jadikian teleaz uses dikaiosun es lucitelesteran peis inai panumen un kaipemi epe kai di ja herie ka pere de totoyonde peria uton pos legais tomen pujare ten auto in kale is to de kakian pos garu ukun ten mendikaiosunen jaretien ten dejadikian kakian eikos ge epe jo je dice epe ide ge kailego jadikian men lucitelein dikaiosunen du alatimen tunantion je dos jeten dikaiosunen kakian huk 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 halapalu genaian eoeteian ten jadikian jara kakoteian kaleiz huk alhebulian epe hekais pronimois soi otra sumake doku sin inaikai jagatoi hoi jadikoi hoigeteleos epe oioi te jadikein poleiz te kai etnei dunamenoi antropon up eautus poestai sudde oiei me isos tustabalantia hapotem nontas legein luciteleimen un jedos kaitatoi auta jean perlantanei esti de uc haxia logu alha nunde helegon tuto men epen uc haxno ho buleilegein alatode heta umasa jeez jaretes kaisopiastiteiz mereiten jadikean tende dikaiosunen entoiz genantioiz alapanu uto titemi tuto jendego jede estereoteron o eta ire kai juketi raidion jakein jotitiz eipei jegarluzitelein menten jadikean jetitezo kakian mentoi jaiskron auto homologeis inai josperhaloitines jekoimen antilegen katata nomis domena legontes nunde delos joti peseiz auto kai calon kai iscuron inai kaitala autoi panta prosteseiz jagemeisto dikaioi prostetitemen jpeide ge kai naretei autocai sopiai jetolmesas teinai jale testata epe manteguei alo mentoi jendego japoc neteon getoi logoi jpexeltein eskopumenon jeos anse jupolambano legein japer dianoi e moigardo keizu otra sumake jategnos nun u eskop tein alatado cunta perites haleteyas legein tidesoi epetuto diapere ete moido keieteme al uton logon jelen keiz uden jendego alatode moipeiro eti prostutoiz japoc nin astai jodikaios tudikaiudo keitisoi an jetelein pleon jakein udamos epe ugar an gen astelios jospernun kai euetes kide tes dikaias praxeos udete dikaias epet tudehadiku poteron aksioi an pleonegtein kai hegoito dikaion inai heuk an hegoito hegoit an hedos kai aksioi al uc handunaito al ututo jendego heroto al etumen dikaiumen aksioi pleon jakein mede bule tai jodikaios tudehadiku al utos epe jakei tide de joh jadikos haraj aksioi tudikaiu pleonegtein kai tes dikaias praxeos posgar uc epe osge pantom pleon jakein aksioi ucun kai jadiku ge antropute kai praxeos joh jadikos pleonegte sei kai hamile setai hos japan ton pleiston autos labei esti tauta jode delegomen jepen jodikaios tumen homo jodikaiu uc pleonegtei tude hanom iu jode jadikos tute homo jaitu hanom iu harista epe heriekas estindege epen pronimoste kai jagatos ho jadikos jodedikaios udetera kaitut epe eu ucun hendego kai eoiket tute pronimoi kai tute jagatoi johadikos jodedikaios uc eoiken posgar hume lehi epe jotoyutos on kai eo kenai tois toyutois jode me eo kenai kalos toyutos haraestin hekateros auton hoispere eoiken alatime lehi jpe eien otra sumake musikon de tina legeis heteron de jamuson hekogé poteron pronimon kai poteron japrona tonen musikon de pu pronimon tonde jamusun japrona ucun kai japer pronimon jagaton jade japronakakon nai ti de yatricon uc utos utos do do kai an jun tizoy joariste musikos janer harmo tomenos lurán etelei musikujandros ente jepitasei kai jane sei ton kordon pleonegtein jek axiun pleoneg jek e uc jemoige ti de jamusun janan keepe ti de yatricos ente jedo de jeposei jetelein jantii atricu pleonegtein jeandros jepragmatos udeta meia tricude nai peripases de joraj epistemes tecai jane epistem mosunes jetis soido kei epistemon hosti suple johan jetelein jair estai jesho sajalos epistemon jepratein jelegein kai utauta toi homoioi e autoi estene auten praxin al isos epe janeanke tuto ge utos jakein ti dejo jane epistemon juki homoios men epistemonos pleonegte sein jane homoios de jane epistemonos isos jode epistemon sopos pemi jode sopos jagatos pemi johara jagatos tecai sopos ton men homoioi jetele sein pleonegte in tudee hanomio tecai genanti eo ikene pe jode kakos tecai hamates tute homoioi kaitu genanti painet ukun jotras humake jendego johadikos gemin tu hanomio tecai homoio pleonegte i juk utos geleges jego ge ep jode ge dikaios ton men homoio u pleonegte se i tudé hanomio ai eo jen jara jendego jomen dikaios toisopoi kai jagatoi jode jadikos toikakoi kai hamate i kindune wei alamen homologumen joye homoioi jekateroz eie toitun kai jekateron inai homologumen gara jomen jara dikaios gemin janape pantai jon jagatos tecai sopos jode jadikos hamate tecai kakos jode trasumakos homologumen pantatauta uk jos jegos nun ray dios lego al jel komen os kai mogis metahidrotos taumastu josu jate kai teruz jontos totekai eidon jego proterón de upo trasumakon jel utirion ta epide un diom logis ametat tend dikaios jareten inai kai sopian tend dejadikian kakian tecai jamatian eien jendego tuto gemin uto keisto jepamen de dekai iskulon inai ten jadikian jepen jepie sopian cari jen jen jepen jen 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 ¡He ebuleí jerotan, jerota! ¡Me gude soy jospertaiz, grausintaiz, tus mutus legusaiz, eien, jeró, caitana eusoma y caitana eusoma y me damos gendego para geten sau tudoxan! ¡Pote soy jepen jarezkein epeideiper ukeje a izlegein y todo el tijaló buleí. Udes madía ajéndego. Al éper tuto polleíseís polleí. He gode herotesó. Herotate. Tututoy nun herotó hopper. Jartí, jinakai, hexes, yaskepsometa tonlogón, hopoyón titún kaneíón dikayosunepros jadikían. Helecte garpu joticai dunatoterón tecai iskuroterón eie jadikía dikayosunés. Nunde geepen eipersopía tecai jarete estindikaiosune raidíos oimaipanesetai kai iskuroterón jadikías. Hepeide per estindikamatiaje jadikía. Udeis han jetit tuto jano eseien. Al uti utos haplos otra sumake. He goge jepitumo jalateidet pei osamenen, posgar uc, hepe, kaitutu kaitutu jariste malista procecei kaiteleotata usa jadikos. Mantanó epen hoti sos utos gen jologos alatode periautu eskopo. Poteron jekreiton ginomene polis poleos janeu dikaiosuneste tendunamint auten hekseie he jananke autei meta dikaiosunez. Jemen epe josu arti jeleges jekei he dikaiosunez opia meta dikaiosunez. Jedos he goge legon meta jadikias. Panu jagamai jendego otra sumake hoti uk jepine weiz mononkai jana neweiz jalakai japokrinei panu kalos. Soigar epe karizdomai. Eu gesupo ion. Ala dekai todemoi karizai kai legé doke is jan jepolín jepestratopedón jepleistaz jepleptaz jephaloti et nos osakoinei epiti jelketai jadikos praxai janti dunastai jepadikoyen jaleluz. Udeta jep2 jepadikoyen moilege hara etuto jelgon jadikias misoz jen jepoien hopu an jenei? Kai uk jen jeluteroiste kai duloiz jengik nomene misein poiese jaleluz kai estazias deinkai jadunatuz inai koinei met jalelon pratein? Panuge ti dejan en duoin jengenetai? U dio izontai kai mise susinkai hektroi jesontai jaleluz tekai toiz dikai oiz jesontai epi eande de ota umasie jen eni jengenetai jadikia mon meja poleiten autes dunamin heuden jeton hek jai? meden jeton heketo epi ukun doian detina painetai jekusaten dunamin oian hoihan jengenetai jete poleitini ete genei ete estratopedoi ete jaloi hoto iun proton men jadunaton autopoyein pratein met autu diato estazias dein kai diapelestai jeti dektron inai eautoi teka toienantioi pantit kaitoidikaioi uk utos panuge kai jeneni de oimai jenusatauta tauta poiese i japer pepuken hergas destai proton menjal unaton auton pratein poiese i estazialdontak kai uk homonounta auton eautoi epeta hektron kai eautoi kaito dikaiois jagar mai dikaioi degesin opile kai hoite oi esto epe kaiteois jara hektros estai hojadikos otras humake jode dikaioz pilos evokutulogu epe taron ugare hegoge soi jenantiosomai jinamet doizde japektomai itide jendego kaitaloipamoi tes gestiaseos japo pleroson japo krinomenos josperkainun hotimen gar kai sopoteroi kai jameinus kai dunatoteroi pratein hojidikaioi painontai hojide jadikoi ude pratein met jalelon oioite haladekai uspamen jeromenos popote timet jalelon koinei praxai jadikus ontas tuto u pantapasin jaletes legomen ugar an japeikontou jalelon komidei jontes jadikoi aladelon hoti genentis autoizdika josune jautus jepoiei metoi kai jalelus ge kai epus heisan jama jadikein dijen jepraxan jah jepraxan jormesan de epi tajadika jadikia jemimokteroi ontes epi joige pamponeroi kai teleos jadikoi teleos esi kai jratein jadunatoi tautamen ojoti utos jekijimantano al uk jos suto proton jetit teso jadekai jameinon es dosin jodikai ojit tonjadikon kai jaudaimon esteroi esin jopertojus jopertojusteron prute meta eskepsastai eskepteon painon taimen un kainun josgemoidokei ex jon jerekamen jomos deti beltion eskepteon ugar peritu jepitunkos jologos ala peritu jontina tropon kre esden eskopeide ep eskopo jendego kai moilege dokeitisoi inai jipujergon jemoige ar un tuto ante ies kai jipucai jalu joto un jelgon johan jmonoi jkeinoipo jieitis jarista umantano ep al jode est joto i an jaloi idois joptalmois udeta tide jakusais jaloije joshin udamos ukun dikaios antautat tuto pamein elga inai panungue tide makariai jampelu klema japo temois kai jomilei kai jaloiz polois posgar u al udenigan oimai uto kalos jost drepan oi toy epi tutoi jelgas tenci halete ar un u tuto tutu jelgon tesomen tesomen men un nundai nundai oimai jameinon anmatoiz jojarti jero ton puntamenomenos geut tuto jekastu eie jelgon johan jemonon ti jekalista ton jalon japergas detai jala epe mantano tecai moido keit tutu jekastu pragmatos jelgon inai eien jende go ucun kai jarete do keizoi jenai jekastoi jojper kai jelgon ti prostetactai iomen de epita auta palin joptalmon pamen estiti jelgon estin ar un kai jarete joptalmon estin kai jarete ti de joton en ti jelgon nai ucun kai jarete kai jarete ti de panton periton jalon uc uto uto jekede jaraan pote jomata to auton jelgon kalos japerga santo me he kontaten auton oikeian jareten jareten antitez jaretez kakian kaipos jane epe tu protetagar isos legeiz jantitez jopseoz jetiz jendego auton jarete ugar uto jaretei man jaretei to auton jelgon e ergas zetai ta jelgas domena kaki aj de kakos jaretees epe jaretees jaretees Panuge, ¿tí temen un caitala panta estón autón logon? Hemoyedokeí, y tí de metatauta tode eskepsai, suces estintí jergon, jojaloíto onton ut han enipraxais oionto toyonde? To, jepimelestai kai jarkein kai bulewestai kaitatoi auta panta est jotoí jaloí, jesukeí dikaios an auta japo doimen kai paimen idiaje kines inai, udeni jaloí. Ti dauten esden, un suces peso menjergon inai, malistage epe. Ucun kai jareten pamen tina suces inai, pamen. Ar un pote otrasumake, suketa autes jerga eo japergazetai, esteromenetes oikeías jaretes, je jadunaton, jadunaton. Hananke jarakake sukeíkakos jarkiín kai jepimelestai, te ide jagatei pantatauta eo prateín. Hananke, ucun jaretenge sunekorezamen sukes inai, dikaiosunen, kakiande jadikian, sunekorezamen garra. Hemen jara dikaiia suke kai jodikaios janer eo biozetai, kakoz de jod jadikos, painetai epe katastoson logon. Alamen joge eo ezdon makarios teka eudaimon jodemetan antia, posgaru, jomen dikaios jara eudaimon jode jadikos jatlios. Esto epe. Alamen jatlion ge inai, u lucitelei eudaimonade, posgaru, jodepot jara o makarietra sumake, lucitele esteron jadekia dikaiosunes. Tauta desoi epe o Socrates, gestiastro entois vendidois. Juposuge jendego otra sumake, epeide moi praios, jegenukai karepainon jepauzo. Umentoi kalosge estea imai, di e mauton al u diatze. Al josper joi lignoi, tu aie para peromenun, japoge uontai, jarpas dontes, printu proterumet trios, japo lausai, kai jegomoidoko uto printu to proton eskopuen eurein, don todikaion hotipot estin, japemenos hekeinu jormesai, epito eskepsastai periautu ete kakia estin, kai jamatia, ete sopia kai jarete, kai jempesontos au usteron logu, hoti lucite leresteron jadikiates dikaiosunes. Uk hapeskomen, tome uk jepituto heltein ap hekeinu, hostemoinuni gegonen, ektu dialogu meden edenae, jopote garto dikaion me oida jo estin, eskolei eizomai, ete jareteetis usatun kanei, ete kai u, kai poteron jojeko auto uk heudaimon estin, he, heudaimon. Bueno, ahí termina ese primer libro de la república en griego. Listo. La dirección a partir de la cual leí está en la presentación del YouTube. La dirección a partir de la presentación del YouTube. La dirección a partir de la presentación del YouTube. La dirección a partir de la presentación del YouTube. La dirección a partir de la presentación del YouTube. Gracias.